Hola pues, si arrancamos todo esto, dice suéltalo, vamos a bailar, vamos a divertirla, compadito, como nombre, a lo que vinimos, vinimos. Queremos ver a bailar a todos, a donde están, compadre, alegre, alegría, es lo primero, mi gente, alegre. A ver que dice mi compadre, como es hombre, algo bonito por allá, para que se anime a bailar, vamos a bailar a la gente, pase, vamos a divertirnos, y gracias a su fuerte invitación que le hicieron, con tanto esfuerzo. Y nos vamos, y dicen todas más y nada menos, el estilo, la excelencia. A ver gente, vamos a bailar, saquen su pareja, vamos a bailar, vamos a divertirnos allá. A ver, queremos ver bailadores, bailadores, bailadoras, bailes, sí, a donde están, gente guerrero, como se baila, mi gente guerrerense. A ver, a ver, queremos ver a la pista, compadre. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 7, 7, 8, 9, 10, 9, 11, 9, 10. 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 17, Wind atoms, 17, 20, 14, 16, 17, 18, 20, 17, 18, 21, 18, 16, 18, 24, 18, 20, 17, 17, 17, 18, 17, 19, 17, 18, 20, 18, 20, 18, 18, 19, 18, 28, 18, 20. Ok 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 ¿Dónde está mi gente? Saludos a la familia Najera A ver, voy a ser el mando pronto Vamos a bailar Vamos a divertirnos lo máximo Oiga Eso ¿Cómo se baila el Tierra Caliente? Oaxaca San Pablo con barito Eso es algo Mi compa Alberto Cruz Vamos a divertirnos mi gente Vamos a bailar Así sabroso 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 Y eso Bien, Susana y Higoya Suama, suama, suama Buen señor Allá los saludos Al padrino A los amigos que nos acompañan Las amigas Y a todas las chicas Esta bonita noche Saludos a todos mis amigos Viciadores Allá viene la bocana Allá viene la bocana Ok ¿Dónde están los aplausos? Que se miren los aplausos Que se miren los aplausos Que estamos contentos, alegres Eso La alegría, hombre Es lo primero